Cargando, eh, ¿cómo que no tengo? Oh, perdón, oh, disculpen, es que creí que decía cagar la partida y yo como traigo un mojoncillo atorado, pues yo me metí aquí, disculpen. Es nueva partida, vamos a jugar en normal y vamos a jugar Resident Evil Zero, mejor que lo diga el presentador porque le sale mejor. Oh, yo de pequeño me orinaba al escuchar eso. Y bien, aquí vamos a elegir los controles, yo les pregunté si querían que jugar este juego, obviamente, la saga Resident Evil es mi favorita. Y lo vamos a jugar como chingados que no, ¿por qué? Porque me gusta mucho. Y bien, vamos a elegir original, alterno, claro que el original porque el alterno es para los nuevos, para los noobs, pantalla amplia y así lo vamos a dejar todo. Y bienvenidos señores, sean todos ustedes un gameplay de Resident Evil Zero. Y pues vamos a jugar un ratito este gran, gran, gran juego, gran Resident Evil, el último clásico. Vamos a quitar las cinemáticas, ¿por qué? Porque pues ya pasa el juego y todo ese pedo y ya me sé la historia y aunque ustedes no se la sepan, pues es una buena oportunidad para comprarlo. Aparte es un juego baratillo, no va a pasar nada y sentí que ese me iba a morder, muérdame si quiere una bubi. ¿Qué estoy diciendo? Ay, guacala, está feo. ¡Miren, ahí está Jimmy! Bueno, no importa, vámonos. Y como les iba diciendo, voy a tener que quitar cinemáticas, voy a quitar lo más que pueda, lo voy a pasar muy rápido para poder sacar el rango S a la primera ya que pues, pues espero lograrlo porque para hacerlo necesitas pasarlo. El juego en tres horas y media me parece o cuatro horas, no, creo que sí son tres y media. Y bueno, es el único requisito, nos la pusieron baratilla, así que pues nada, aquí este caballero murió tirándose una pajuela ahí en la cama. Llegaron, se la mordieron, se la arrancaron y ¡ay, guacala, ya me dio! ¡Vámonos! Ahí había un archivo, por cierto, por si lo quieren agarrar y nos vamos a pasar a la otra puerta de aladito que tiene una hierba para darnos un toque de marihuana a unos rebequís y ahí va a haber, no sé, si ustedes, voy a tener que quitar las puertas en la edición, voy desde este punto, voy a callarme cada vez que estén las puertas, pues para poderle bajar o cortarlas en la edición porque, para que no se haga tan largo, ¿no? Como mi chile, ¿qué? ¿qué estoy diciendo? ¿alguien me escuchó? Señor oficial, por favor, no me mate, ¡vámonos! Pero no, voy a quitarme las Ink Reborn o como se llamen esas madres porque no ocupo grabar, voy a grabar hasta que esté adentro de la... de... cuando salga del tren, básicamente, cuando choque, voy a grabar y si me matan, pues ni modo, voy a tener que empezar desde el principio, así que vámonos para acá. Y cabe recalcar que no he jugado este juego desde hace mucho tiempo, si no me acuerdo, hay una disculpa, si me atoro y ando dando vueltas, pues perdón. Pero voy a tratar de hacer esto, los únicos cortes que haga van a ser los de las puertas para ahorrarnos el tiempo, ahí llega Billy, le ve el culo a la buena Rebeca y dice, señorita, qué bien dotada está. ¡Y aquí vienen los perros! ¡Ay! ¡Muches perros! ¡Diario me lo aplican! ¡Diario me han mordido, nunca me he salvado de ellos! ¡Venga! Ya no hay. ¡Upa! Es que son dos y uno sale desde atrás, entonces no te das cuenta. Y vean, un truco, ese güey en la mano traía balas y en la otra mano traía un condominio, pero como soy mujer, pues no lo ocupo. Así que vámonos para acá. Y tengan cuidado con esos lobos, iba a decir, con esos cerberos, con los perrillos, porque te bajan un buen de vida, los perros te muerden. Un chicharroni, ¿para qué quieres? De aquí nos vamos, creo que aquí ya salen zombies, pero pues que los mate Billy al rato porque es un caballero. Ahí está Jimmy todavía muerto, su novia. Ahí le llegó un tuit, dice, dice aquí en el apocalipsisombie, hashtag Rebeca la chicharroni. ¿Qué estoy diciendo? Es una jovenzuela, es una nubi. Y aparte no está tan buenaza, así como Claire o Jill y hoy. Hasta el pinche Billy que sale ahorita está más sabrosón. Bueno, ese está mamado y era chingón, ¿no? Y su tatuaje, él tiene tatuajes. Y sí, sí, o sea, es perfecto. Hasta su cabello es mejor que el mío. Ay, yo quiero ser Billy, vean nada más esa actitud de matón, de rebelde en la puerta. Y para los que se preguntaban en esa cinemática, nada más nos dice que hay que aliarnos, que porque somos compas, pero a Rebeca le dijeron que ese güey es malo, entonces no va a ser nada. Aquí sale un Mimical Marcus. Y nada más nos vamos, porque está lleno de sanguijuelas, no nos vaya a chupar la sangre o chupar otra cosa. Bueno, hay cada quien si quiere chuparme otra cosa que lo haga. Soy un pervertido. ¡Es un negro, señor Billy! Y ya de aquí vamos a poder controlar a los dos monos. Es el primer Resident Evil que controlas a dos monos al mismo tiempo. Pero voy a dejar este güey aquí, no vaya a ser. Y previamente ya leí los controles del juego, así que... Pero igual me voy a trabar, no me acostumbro a jugar esto con el control del Xbox. Pero va a ser de práctica, no, con el tiempo ya va a mejorar, así que quítate Billy. Aquí te vas a quedar porque yo me voy a ir a meter al hoyo sin albur. Nos vamos a la escalera, y nos vamos hasta el frente. Esta madre se ve bien perrísimo, así como muchos espermas, así se ve una vagina. Cuando, pues, en el acto de la creación de los babies, ahí van todos los bebés. Dicen, ¡Upa, yo voy a ser doctor! Y siempre va a ganar el inútil que saca Seiza en la escuela. Es mi caso, ¡ah, no es cierto! Ahí vamos a conectar los cables, que si mal no recuerdo, los conectas, te brincan las sanguijuelas y te caes al hoyo que estaba allá atrás. Para que vean que no estaba albureando, que sí había un hoyo en serio, pero no voy a dejar la cinemática. A ver, las sanguijuelas de ahí salen, entonces sí está correcto, ya nos podemos ir. Y ahí, pues, vamos a agarrar la munición esta y la hierba para darnos un toquecito, así como Leon le daba en el Raccoon City. Antes de llegarse de unos tufazos en un hotel, pues uno se murió, Leon. Y nos vamos con la llavecini. Vámonos. Ah, no, 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 no se crean, no nos vamos a ir porque está atascada esa puerta ahora que me acuerdo. Y vamos a mandar esta llave por el ascensor para que Billy la pueda agarrar y se vaya y nos consiga algo para abrir la puerta. Que creo que es un picayelo o algo así. Así que, señor Billy, tenga su llavecina, la llave de las piernas de Rebeca. Úsela con sabiduría y, por favor, no la vaya a engañar, ya que es una mujer muy bonita. Ahí está. Vámonos. Ahora con Billy. Ahí está la Y. Vamos a cambiar de personaje. Y aquí estamos con el Billy, mamados locos. No me he dado cuenta si estoy hablando en las puertas o no. Voy a tratar de no hacerlo para poderlas cortar una vez. Les digo para que no se haga tan largo porque mi internet es muy chafón, no le atino. Ahí está. Tomamos la llavecilla y nos vamos a ir de aquí hasta el fondo. Nos vamos a tener que ir para poder abrir, pues ya, sacar el picayelo, ¿no? Y vamos a pelear con el alacranzote. Que, pues, ese sí da miedo a ese personaje. Aunque está bien papita de matar. No va a dar nombres, pero por ahí vi a un güey que no podía matarlo. Cada quien. Pero, pues, es el mono más fácil, ¿no? Por algo te lo ponen enfrente. Pero aquí vamos a matar dos zombies. Creo que salen dos. Y en la siguiente habitación salen tres, si no mal recuerdo. Porque, pues, jugué este juego hace como tres años. Y la última memoria que tengo de él fue un gameplay que vi hace mucho también. Hace como un año de Francisco Beltrán. Voy a dejar su canal en la descripción porque es muy buena persona. Aparte que sube. Yo creo que es el mejor canal de Resident Evil del mundo. A huevo que sí, de todos los idiomas. Tiene buenas guías. De hecho, subió la guía del Resident Evil Zero. Y yo dije, bueno, la voy a ver. Pero fue hace un año. Y creo que ese es el recuerdo más fresco que tengo de este juego. Así que nos vamos a ir. Antes de matar a estos tres. Dicen esos caballeros. Pero ni nos estás viendo. ¿Por qué nos disparas? Porque se me antojó. Vean. Con el auto apuntado es bien fácil. Le dan al LV. Y ya nada más. Balacen a todos. Como el compa commander. Nomás no les vayan a dar levanto. Porque si no, sus mamás van a llorar. Y me van a echar la culpa a mí. Ah, ¿por qué compraron Resident Evil? Nada más están dando levantones. Y aquí está Jimmy echado. Hola, Jimmy. Vámonos. La neta, este juego yo lo hubiera preferido jugar en livestream. Pero como muchos saben. Mi internet no da para hacer un buen live. Porque se estaría cortando cada cinco minutos. Así que, pues, no puedo hacerlos. En cambio, pues, les traigo un gameplay más subidito. Lo voy a subir, yo creo, en la noche. Para que se suba como en ocho horas. Porque esto va a tardar. No sé cuánto tarde en la sección del tren. Aparte, estoy yendo un poco leve. Porque no me he acostumbrado bien a los controles. Y no puedo hacer speedrun. Aparte de que no... Pues, voy a grabar y todo eso. Entonces, I'm doing my best, nigga. Y... A ver, güey. Aquí que voy a agarrar maletín. Nah, nomás se les voy a enseñar. Aquí está un maletín que ocupa dos llaves. Ahí están los dos botoncillos. Ahí lo voy a dejar. Porque, pues, no me sirve de nada. Nomás voy a andar cargando esa madre como mi pichurrín. Porque, pues, no lo uso. No sirve de nada. Ah, no, sí lo uso para orinar. Voy a agarrar estas cosas. Este es un tip, nomás, que les voy a dar. Tienen el cuchillo. Nunca lo vayan a usar. Porque, pues, Billy... Está mamado. O sea, ¿para qué quieres el cuchillo? Y todo lo que quieran. Que no lo quieran perder en el tren. Porque, pues, obviamente, el juego no se desarrolla en el tren. Nada más. Entonces, todas las cosas que quieran, agárrenlas. Y luego las tiran en donde quieran. Porque al final, cuando choca el tren. Y no es spoiler. Este juego tiene ya mucho tiempo. Pues, chocas. Y todas las cosas que agarraste, nada más. Las que agarraste aparecen en el piso. Y las que no agarraste, pues, te la pellizcaste. Ya se borraron. Que casi nunca voy a agarrar la... ¿Cómo se llama? La gasolina ni la botella de Molotov. Porque, pues, nunca les da aquí. No estoy bien tonto. Y ahí eso que se oyó fue Gollum que llegó y dice... My precious. Y my precious. Nada, güey. Ya todo... El dólar está a 18. Si quieres, págamelo. Pero... Ah, cabrón. Espéreme. Se me olvidó el picayelo. Se me olvidó el picayelo. ¿Y con qué le voy a picar a Rebeca el culo? Ey, ¿qué? ¿Alguien me escuchó, caballeros? No mames, aquí... Ah, perdón, perdón. Se me fue este... Fue un retraso mental momentáneo nada más. Está aquí, güey. Se me olvidó. Se me fue el pedo. No sé por qué. Es que comentando y jugando se te va un poco el pistache. Pero aquí está el picayelo. Vamos a ver. Aquí está el picayelo. Ahí en esa mesita de comida. Eso. Para que se den placer en la noche. Vámonos. Y nos pasamos aquí. Que esa puerta... O lo de al fondo, el pasillito ese, está cerrado. Porque hay huevecillos que ha dejado tu hermana la gorda. Pues cagó y ahí los aventó. Y a ver, munición. También como tip. O bueno, no es un tip. Es más bien una información extra del juego. Porque pues para los que les vean este gameplay y les interese jugar. Esta madre no la voy a agarrar ni la ocupo. O voy a grabar como cinco veces nomás. Vamos a agarrar la escopetilla. ¿Qué? Ah, qué idiota, güey. No traigo espacios. Ya tiramos esta y tiramos la otra. Y ahí la vamos a dejar. Y al final la agarramos después. Ya que choquemos. Y nos matemos by Karina Herrera. Agarramos la escopetrushka. Si es que le atino. Ah, qué acostumbrado. Hace mucho no juego un Resident clásico. Que no sea en la compu. Y esto también. Pero esto también yo creo que lo vamos a dejar. Porque pues la neta ni sirven de nada los sprites. Y ya sé que te curan todo. Pero pues con las hierbas tienes y eres pro. Y miren, ahí atrás. Ese es el tip que les iba a decir. Ven un armario. Ahí ocupas una llave que te dan al final del juego. Y ya sacas trajecillos. Pues para que te veas más guapillo. Nada más que los nuevos que te venden. No sé si desde el principio los puedes usar. O tienes que llegar aquí. Pero pues da igual. Pero solo fue como pues para que sepan dónde están y dónde van a usar esa llave. Aquí ya vamos a pelear contra Stinger. El de la WWE. No, no es cierto. Vamos a pelear con el super alacrán este que viene en el juego. Es un alacránzote así como el de tu vagina. Sal Stinger. Yo sé que te voy a madrear. Sal. ¿Por qué no sales? Bienvenido a la misa. Ah, aquí está. Esta cinemática sí lo voy a dejar. Porque me gusta cómo sale el Stinger. Que dice aquí como de. Oh, ah, aquí ando. Y tú como de. Ah, no mames. Esa madre me va a matar. Pero nah. Está bien fácil. Hola Stinger. Dice. Eh, caí del techo. Soy Cuauhtémoc blanco. What? Eh, güey. Es que ves eso. O sea, ¿tú ves eso en la calle? Ve eso. Neta, ves eso en la calle y se te espanta la papaya. A ver, dale. Ese está bien fácil de matar. Nada más le dan dos balazos con toda la escopetolla. Ay. Me diante. Siempre me confundo, güey. No es start. Es al X. Vámonos. Combinar. Soy bien lento, güey. Perdón. Es que todavía no agarro el dinamismo de los controles. Disculpenme. Es que no soy pro. En realidad soy noob. En realidad estoy jugando con mis pies. Por eso deberían de darme un reconocimiento más grande. Una placa de 100.000 subs. Pero de jugador chingón. YouTube, si me estás escuchando, hágalo, compa. Bye el Commander. Vente, Stinger. Estás bien fácil y chini. Neta, güey. Pero es que ese. Es lo hermoso de Resident. Así como que te salen monos bien, bien noobs. Así bien chafillas. Y tú dices, no mames, lo mato luego, luego. Y no, güey. Como los murciélagos de la iglesia. Está difícil. Pero este, así pinche monigote. Casi, casi un luchador mexicano de lucha libre, ¿va? Mami, que otra cosa va a ser luchador. Y nada, se mata bien fácil. Hasta con la pistolita, te lo mamas. Vámonos. Déjese me venir. Aquí creo que se muere con dos balazos y ya. Dos o tres. Ahí está, ya se murió. Ah, no mames. Estaba hasta atrás. ¿Cómo un cojón me diste? Dice, porque soy un super alacrán y yo puedo hacer lo que se me pegue en gana. Miren, me voy a morir. Ah, ya morí. Me acuerdo que eso me daba asco cuando estaba chiquitillo. Ya, tiramos esa madre porque ya no la vamos a ocupar en todo el tren. Quítate. Guácala, beso. Parece una babaya que estaba en sus días. Bueno, quizá él estaba en sus días. Vámonos a la cocina a cocinarnos algo. Bye, Karina Herrera. Vámonos. No latino. Y aquí estamos en el cuartito del maletín pajerón. Así le vamos a llamar el cuartito del maletín pajerón. Porque pues ahí está el maletín de un pajerón ahí que anda guardando sus cosas donde no debe. Eso es malo. Vámonos a la cocina. Vamos por Rebeca. Le damos el picayelo y nos vamos a la rendija que está atrás. Que abrimos con el palo ese que vieron. Por si se preguntaban para qué era el palo, ¿eh? No crean que me voy a dar un poco de placer con esa cosona. Vámonos. 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 Come on. Vamos todos allá. Vamos por Rebeca. Antes que nos mate la zorra. ¿A dónde vamos? A matar a Rebeca. Ah, caray, no. Eso sí, no me gustó del pinche juego. De que Rebeca aquí es bien pro. Y ya en el... ¿Cómo se llama? En el juego, en el uno, es una vasca. Rebeca, que no tuviste experiencia en este juego para que luego andes con tus mensadas. Dice... Es que se le borró la memoria. Los iluminates confirmados. ¡Cómo me caga que estas secuencias no se puedan adelantar, cojón! Vámonos. Vámonos, qué buenas nalgas, Billy. ¿Qué? ¿Qué? Dice Rebeca, ese es mío, eh. Aunque lo deje ir al final, en realidad, pues nos vamos a ir a cochar. ¿What? Típico que en el apocalipsis. Apocalipsis. ¡Vámonos! Ahí vamos a abrir la puertiñe. Ahí dice que... Que pues que no se puede abrir. Yo no sé por qué la apreté, si nada más tengo que usar el picayelo. ¡Tenga! Vamos a picarle el ano a la puerta para que se pueda abrir. Ya está. Ya la abrimos. Es que... Es que Rebeca es súper chingona, vean. Con picayelos abre puertas. De seguro fue ella la que me robó en Navidad del 2007. Me robaron mi 360. Y ojalá fuera broma, pero pues no. Si me lo robaron. Ni Pedro. Hola, Billy. Vámonos ahora con los dos personajes. Vente, Rebequilla. ¿Y ahora dónde de vergas tengo que ir? Ah, Simón. Pero antes, vamos a darnos un poquito de munición. Porque pues Billy tiene menos y su pistola baja más. Porque pues es pro, ese güey es mamado. Hasta su pistola está más mamada que la Rebeca. Le dieron una pistola así de tianguis. Aquí está la tranquilla. ¿Cómo se llama? Tranquilla, rejilla. Da igual lo que se llame. Ahí es donde vive mi soledad. Vámonos. Vean. Vean que sí se abría con eso. No crean que yo me quería dar el placer. Vámonos, Rebeca. Eh, por favor, no me toque la nalga. Ay, perdón. Te huele muy bien el culo. Ay, cabrón. Hijo de su puta madre. Me espantaron los güeyes. Estos sí están peligrosos, los perrillos. Te bajan siempre un buen. ¿Ah, ya? Ay, no hicieron nada. A ver, ¿de aquí qué me voy a llevar? Nada. Vámonos. No ocupamos nada. Vamos a agarrar la llave. Se la voy a dar a Rebequilla. Quizá. Déjala pienso. Verga, güey. ¿A quién me voy a llevar para allá? Es que me lo voy a llevar para abrir el maletín. Y de ahí sacar la tarjetilla que ocupo para poder avanzar. Pero, pues, no sé a quién. Yo creo... Sí, Rebeca. Para yo poder agarrar el arpa, iba a decir. ¿Pero cómo se llama? La cosa esa para irte al techo. Esa pistolona que ven aquí. Miren esta. Esa cosona. La ocupas para subirte. Y de ahí irte a otro cuartillo. Pero, pues, para eso ocupamos. ¡No, Billy! ¡Ahí quédate! Puto mongol, hombre. Así se me bajó la erección al ver una gorda. ¡Amonos! ¡Agárralo, Billy! ¡Agárralo, Billy! ¿Pero para qué me la enseñan? Sí, ya la vi. Ah, se llama gancho. Perdón por no saber, pero creí que el gancho era de Vox. ¿Cómo se usa el gancho? Me vale madre. Es de Wikipedia. Esto yo ya lo leí. Es un artículo del 2007 creado por Michael Jackson. What the hell am I'm doing again? ¡Vámonos! Rebeca, ¿qué estás observando? Dice... Estoy viendo a todos tus suscriptores. La mujer rompió la cuarta pared. Cuidado con ella. ¿Y dónde está? ¿Desapareció? ¿Acaso anda en la casa de alguno de mis subs? Ah, no. Aquí está. Dice, aquí estoy. ¡Ah, carajo! Me equivoqué. Esa madre es para el final. Rebeca, vente. No spoilees. Ahora sí, vámonos los dos. Billy, ¿qué haces ahí quietecillo? Dice, nada. Yo estoy solo aquí. Vamos a agarrar... Nah. No, la neta... Verga, güey. No. Vámonos. Sin esa madre porque, pues, no. Más nos va a hacer bulto. Vámonos, Rebeca. La puerta se ha abierto. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Vengo... ¡Ay, qué hijo de tu putísima madre! Dale. Dale. A ver, a un chef. En primera, ¿qué hace un chef en el congelador? ¿Qué hacías tú en el refri? Quería ser Frieza. Frieza, Frieza. No, mames. ¿Qué chiste tan malo? Dice, pues, estoy muerto. Ya no pienso bien. Hasta se metió en la basura ese zombie. A ver, vámonos con Rebecus. Ahora sí, estamos los dos. Y ya no te vas a quedar atrás, pinche Billy. ¿Cómo me caga, güey? Yo nunca apreté el back. ¿Por qué se quedaban atrás? Eh, ¿por qué me la repeca? Cuidado, señor Billy. Yo sentí su pistola. Y dice, no era mi pistola. No, no mames. No te gastes las balas. Ya ni vamos a pasar por acá. Nada más corremos y ya. Bye, Karina Herrera. Vámonos. ¿A qué le dices que sí, Rebeca? Vámonos. Aquí es donde debes de usar el gancho. Así que vamos a usarlo, ¿verdad? Ah, cabrón. Así que vamos a usarlo. ¡Qué vergas! ¿No jala bien o qué? No mames, ¿qué pedo? ¿Dónde era? No mames, que ya se me olvidó. Y ahora me voy a hacer bolas. Porque, pues... Verga. No era así. Se me olvidó. ¿Qué se me olvidó? No, güey. No se me olvidó nada. ¿Qué pedo? No mames. Ah. Inchi tranza del juego. Eso parece que me lo estoy introduciendo a la nariz. ¿Qué juego tan tramposo? Me la aplicó. Y yo asustado. Y yo de verga que me brinqué. Brinca la cuerdita. Yo ya la brinqué. Brincala de nuevo. Yo ya me salvé. Pero me voy a meter al hoyo. Y aquí va a haber un zombi, a huevo. Dice... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. No olviden suscribirse y darle a like. ¿Dale a like qué, güey? Tú ni siquiera tienes canal. Eso sí, es arroba willyrex. Es más, en YouTube ni hay arrobas. ¿Qué está pasando aquí? Toma. ¿Ahí quedó? Ahí quedó. Sí, ahí quedó. Moriste junto con tu joyero. Guácala, güey. ¿Por qué? ¿Por qué está ensangrentada la toalla? Y eso estaba en mis días. Disculpa, pero eres hombre. Lo sé. Y aquí están los huevecillos que les había dicho del otro rato. Porque, pues, van a explotar y ya nos la dejaron libre. Y solo hay que correr y correr y correr. Así como el güey que decía llorar y llorar. Pues, yo corro. Yo corro, pero de puro narco. ¡Eh! Se me subió una sanguijuela. Creo que se me quiere un poco de mi chicharrón. Pero yo no soy Rebeca. Yo no tengo chicharrones, señora sanguijuela. Podría irse. ¡Vámonos! Me dan asco. Hola, Rebeca. Me estabas esperando. Dice, sí, estaba pensando en ti y en tus hermosos músculos. Y en tus pezones de pepperoni. ¿What? Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para metértelo en el... ¿Qué, qué, qué? Continuamos, continuamos. Sí, porque esto es un gameplay familiar, ¿no? Este gameplay lo van a poner en las iglesias para dar misa. O sea, en vez de misa van a poner un gameplay de fondo. ¡Oh, qué divertido sería eso! ¡Vámonos, señor Billy! Dice, estaba pensando un poco, viendo al horizonte para que me tomaras una foto así como que no me diera cuenta. Pero no lo hiciste, Rebeca. Eso significa que no eres una buena amiga. Pero yo soy una buena amiga. ¿Qué no ves que te voy a hacer un oral? ¿Cómo? Sí, es que soy dentista. Ah, bueno, bueno, menos mal, ¿eh? Y ahí sigue el Eduarda Costadini. Dice, ah, estoy borracho. Ahí está, vamos a descartar esta madre porque estaba pensando, disculpen, me quedé un poco tieso. Pero pues no me iba a caber el maletín, a menos que Rebeca se lo fuera a meter por el... Oh, ey, esto es una autocensura. No me puedes censurar YouTube porque me censuro yo mismo. Dice, porque es gameplay familiar, así es. Vámonos a usar estas madres en el maletín. Lo abrimos y nos dan una tarjeti, weiss. Que, pues, para pasársela en el culo al Billy Cohen. Así cuando no se dé cuenta, se la pasas y... ¡Upa! Y el weá, cabrón, ¿qué? Yo sé, pues, estoy pagando. Estoy pagando una noche ese revicio, guapo. Rebeca, ya. Ya cállate. Ah, cabrón, pero yo soy Rebeca y Billy al mismo tiempo. Entonces yo me debería de callar. Bueno, me callo. Y ya ven un gameplay de fondo sin nadie hablando, ¿verdad? No. Dejen su like, por cierto. ¿Por qué? Porque, pues, estoy... Es el primer gameplay que hago parejo. Y no todos van a ser así nada más los de Resident Evil. ¿Por qué? O campañas así. Pero es que no me gusta subir campañas porque mi internet es muy mojón. Y tendría que subirlas en una noche así. Y, pues, no, ni moque deje la compu prendía toda la vida. Pues así no se puede. Y de fondo tenemos... ¡Güey! Ese güey tiene abierto unos huevos. Ah, no, es la rodilla. Una disculpa, señor. Pero, ¿por qué se murió viéndose la concha? Aquí vemos a un caballero que se va a morir. Lástima, pero, pues, así es la vida. Todo el mundo se tiene que morir. Menos yo, porque, pues, soy inmortal. Porque, pues, me apodan Kakarot en la escuela. Billy, deja de verme las nalgas y ayúdame. Aunque no ocupemos ayuda ahorita porque, pues, no vamos a hacer nada. Ya mero pasamos el tren. Nada más llegamos aquí. Agarramos balas. Nos vamos corriendo. Ponemos un código. Matamos a Ledward. ¿What? No, la voy a... Ya está muerto, de todos modos. Dice, Rebeca, ¿te echaste un pun? Dice, no, yo no fui. ¡Me vale! Esa madre ya la leí en Wikipedia también. ¿A quién irá por detrás? Esta madre creo que estaba mal traducida. Si no mal recuerdo, por Beltrán. Dice que es al revés. Más bien, ¿quién se va a quedar aquí? Y, pues, Billy, que se quede. Porque si te vas con Billy, no te salta la escena súper memorable y épica del Edward. Y llora, Rebeca. Pero vamos a agarrar las dos cajitas de munición que hay por aquí. Aquí hay una. Ahí está. Nos bajamos a aprovechar las agujetas. Y aquí está la otra escondidiewicz. Que la vimos en la otra escena, en la otra toma o en la otra cámara. Ahí se alcanzaba a ver una esquinita. La caja de balas. ¿Verdad? No crean que una bobi. Y nos vamos corriendo en pura madrina. Estos ni los matemos porque ya no vamos a volver a pasar por aquí. Porque, pues, vamos a chocar y vamos a salir volando. Pero, pues, como es Resident Evil, nunca nos vamos a morir. Porque nunca se mueren los protagonistas. A excepción de Pierce. Porque nadie quería Pierce. No sé qué era yo si quería Pierce. Era mi novio. Pero no le llegan a nadie. ¿Qué? Si de por sí Pierce era homosexual. Eso quiere... No, no. No. Retiro lo dicho. Él no era mi caballero. Él no era mi machacapiñas. Él era solo un amigo. El señor Pierce. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Come on! ¡Ey! Desapareció todo ese güey. ¿El cadáver dónde quedó? Pero no se llevó la escopeta. No me quieran joder las pelotas, bandan. ¿Vieron eso? Ya no está el Stinger. Ya no está el alacranzote. Resucitó al tercer día según las escrituras. Y subió al cielo. Ese güey era Dios y lo maté. Pero revivió. Así que no me debo de poner triste. No pasa nada. Aquí no pasó nada. Aquí va a llegar el Edward. Va a estar aquí mordiéndole el bulto a un caballero. Porque resultaba que aparte de zombi era un poco homosexual. Vean. Vean. Ahí se está saboreando la pinga. Y dice, oh. Es un traba. Y el otro. Edward. Edward. Yo quería que me cogieras, Edward. Y el otro güey nomás de. Boobies. Yo si fuera zombi mordería boobies. No cerebros. Mátalo y ya, tonta. ¿Que no estaba más cerca el güey? Bueno, no importa. Ahí dice Stars. Vámonos a matarlo. Oh, no. Ahí lo voy a dejar. ¿Para qué gasto balas? Vean, Rebeca. Dice, sí. ¿Por qué vamos a necesitar las balas? La neta, no. Nunca me he quedado sin balas en este juego. Al principio, sí, pues. En la primera partida. Porque, pues, no sabías qué pedo. No te creas ni eso. Creo que en el único juego donde me quedé en serio sin balas fue en el 2. En la comisaría en plena. Y tuve que reiniciar el juego. Porque, pues, no había balas, güey. Y con el cuchillo no podía matar al Mr. T. Y, pues, valió Chester Chetos. Y ahora vamos a agarrar esa madre. Para que no se vayan a borrar. El aerosol, la gasolina y la botella que estaba en la cocina. Me dan igual, la neta. Y todos los Ink Reborn también me dan igual. Aquí llegamos. Ahora tenemos que ir a esta madre. Ah, no. Aquí no es. Es aquí mero. Y vamos a tener, dependiendo del número que nos digan. Vamos a hacer una multiplicación. ¿Qué pedo? Ah, qué baboso. La tarjetiwis. ¿Qué pedo? Acomódate, verga. A ver si aquí. Ahí está. Ahora sí, tenemos que ponerle el número correspondiente. Que, pues, espero. 67 es rápidamente. A ver, a ver, a ver. 2 y 1. Ahí está. Cojón. Aquí sí tienen que multiplicar en pura verguiza. Aunque es suma. Bueno, es suma. No multiplicar. Pero, pues, la multiplicación les ayuda para, pues, para saber cuánto es 8 por 8. Y ya que lo saben, nada más suman lo que falta y ya. Y con Billy. ¿Dónde estaba esa madre? ¿Dónde está? Qué pendejo, güey. Acá está. Venga. 81. 81. ¿Cuánto era? A ver. No mames. ¿Qué estoy haciendo, güey? Creí que era... No, ya valió verga. Creí que eran 9 nada más los que se tenían que apretar. Espérense. Otra vez. Venga. Es 9 veces 8 y una vez 9. Si montas. Y ahí está. Les voy a dejar la cinemática de fondo. ¿Qué estás viendo? Es que se ve épica. Parece un pene justo entrando una vagina. Vean eso. Vean eso. Vean eso. No, la neta que qué buenas gráficas. Me da vergüenza como juegos actuales tienen peores gráficas que este juego. Qué vergüenza. Y ahí se vino. Esa fue una eyaculación más grande del mundo. Qué verga se ve. Se ve hermoso. Parece. No sea huevón. Ahí está. Y aquí como ven todas las cosas que agarramos alguna vez están aquí sanas y salvas. Y las cosas que no agarramos pues esas sí pasaron a mejor vida. ¿Cómo que a mejor vida se fueron a Estados Unidos? No, se murieron. Ah, bueno. Y pues ya. Aquí creo que voy a dejar la partidigüis. Nada más nos pasamos acá a la caciguas. A la caciguas. ¿Qué es eso? Mi idioma raro. Disculpen. Pero bien, señores. Espero les haya gustado el primer gameplay largo como mi miembro del canal. Y pues voy a pasar el Resident 0 si ustedes lo apoyan con su like. Mínimo 3000 likes. Por favor apoyen esta serie. Porque pues es mi saga favorita. Y la verdad me romperían el corazón muy fuerte si no me ayudan. Hola Billy. Qué guapo. Pero pues ni modo. La voy a quitar porque ya me quiero ir a orinar. Así que ahí está Spencer. Súper pelonchas. Y acá yo creo que voy a dejar todas las cosas. Vamos a dejar que la hierba la dejamos. Dejamos esta madre que nada más está estorbando. Dejamos las hierbas. También las de Rebeca yo creo. Pero vamos a dejarlas acá donde están estas dos. Ahí. Ahí dejamos esa. Dejamos las de Rebeca. De una vez voy a dejar combinadas esa roja. Wey, se me fue la roja. Bueno, está ahí atrás. Pero me da hueva ir. Solo si la ocupo me voy. Si no, no. Y dejé un spray. Dejé... No me acuerdo. En los comentarios por favor hagan el paro. Para los que vieron toda la cosa que agarré y que tiré. O sea, lo que dejé en el piso. Aparte de la escopeta y eso. Qué más dejé ahí atrás para ir por él en un rato. Si es que lo ocupo. Pero nada más voy a ocupar la vida yo creo. Entonces combinamos. Y ya nos vamos a ir. Ahí está. Voy a dejar esa tirada también. La neta ni la voy a ocupar. Ahorita voy a encontrar más hierba. De hecho... De hecho me veo muy drogo y muy atascado. No ocupo tanta hierba. No es que sea muy pro, ¿verdad? Pero pues no está tan difícil el juego. Quítate. Y aquí la munición. Ah, cabrón. Se me va, güey. Le apreté la X. A ver. Ahí está. Vámonos. Ya nada más guardamos. Vamos a agarrar. Es una máquina de escribir. Tienes una cinta. No tengo. Pues porque no la he agarrado. Vamos a agarrarla. ¿Qué? Agárrala. Ya, güey. Ya se me va, güey. Pero pues es lo hermoso de este juego. De la cámara fija. Vámonos ya. Ahí está. Nos vemos, señores. Un abrazo. Ya saben, dejen su like. Síganme en Twitter y en Facebook. Los links están en la descripción. Dejen los comentarios. ¿De qué les parece el juego? ¿Lo van a comprar? Cómprenlo, por favor. Porque es Resident Evil y vale la pena. Aquí dejamos. Billy. Cero, uno. Vestíbulo. Vestíbulo. Culo. Jaja. Chiste malo. Y ya. Nos vemos en un nuevo video. Y adiós.